Lo hay en un mercado, consume capa, descargando un carro. Le dije padrino, lo andaba buscando, se echó un trago de vino y se quedó pensando. Me dijo un favor, voy a pedirle a hija, que a nadie le cuente que me ha encontrado. Que yo ya no quiero volver pa' allá, al fin ya no tengo ni a dónde llegar. Murió tu madrina, la trenera, los hijos crecieron y dónde están. Perdí la cosecha, quemé el jacal, sin lo que más quiero nada es igual. Sin lo que más quiero que más me da, cobija y sombrero serán mi hogar. Por eso mi hija, regresa en paz, y a nadie le cuente que estoy acá. Quedamos de acuerdo, lo dejé tomando. Yo encendí un recuerdo, y me lo fui fumando. Me pareció verlo en su verde monte, sonriéndole al viento y al horizonte. Haciendo una mueca pa' ver pasar la mancha de garzas rumbo al palmar. Jacinto Zenonio, Jacinto Adán, si en tu paraíso solo había paz. Yo no sé qué culpa quieres pagar, aquí en el infierno de la ciudad. Gracias, muchas gracias y muy buenas noches. Gracias. 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 Gracias.